Paraguay se destaca principalmente por dos factores según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Primero, por la fuerte ampliación de la clase media, considerada la más rápida de América Latina, y segundo, por la reducción de la pobreza que pasó del 44 al 20% en menos de 10 años. Entre los factores que influyeron en la disminución de la pobreza y el aumento de la clase media están los ingresos laborales, las transferencias sociales y el cambio demográfico generado por la inserción de jóvenes al mercado laboral formal. Entre las Naciones y la región que tienen mayor reducción de la pobreza, Paraguay se ubica entre los primeros lugares, solo por detrás de Ecuador, Bolivia y Perú, esto entre 18 países. Mientras que lo que respecta al aumento de la clase media, Paraguay es el número uno en crecimiento a nivel latinoamericano. Para La Nación TV, soy Santiago Sabatiero y siga informado por www.lanacion.com.py